Bebe, ya no es como antes Ahora llegamos y nos tratan como gangsters Si salimos, pues gastamos bastante Si brillamos, ¿por qué brillan los diamantes? Yeah, estamos en otro momento Si picheo, es porque ya llegó mi tiempo Sonrisas falsas, pero me pongo violento Si estoy ganando, ¿por qué no los veo contentos? Yeah, yo prefiero facturarlo Y ustedes voy a chinchar Cuantos por ahí forzando y los míos naturales Estos cabrones quieren flores y nos pusieron pa' sembrarte Caíste con tu esquina y ninguno vuelve a copiar Y sin cojón, ni a mí me tienes Si sales de los estudios, las AM Estos pirojos, frontenings, ni palos tienen Ando con la bendición La cucha me dijo que no me frenes Pa' que bajarle si machima lo que viene Ahora en la casa llegame entre Santa Claus Tengo a todas las gatas mojadas escuchando mi voz Rompiendo con skate como los Bulls del 9-2 Montando las medallas yo como estrellas de rock Gracias a Dios que se nos dio Random, muy bien en el marcho y mañana en el Lambo Ustedes ya no saben en lo que yo ando Se descuidan y ya neto me doy Lambo Porque ya no es como antes Ahora llegamos y nos tratan como gángster Si salimos, pues gastamos bastante Si brillamos es porque brillan los diamantes Wow, estamos en otro momento Si picheo es porque ya llegó mi tiempo Sonrisa falsa pero me pongo violento Si estoy ganando porque no lo veo contento Wow